La aprobación de una nueva regulación para proteger la propiedad intelectual en Internet ha generado polémica en Colombia, en especial los artículos 13 y 14, donde se prohíben la transmisión de señales de televisión por red sin permiso del autor. Necesitan excepciones y limitaciones para que Internet funcione. Entonces, usos que no perjudican a los autores, pero que son indispensables para que funcione Internet, como memoria caché y buffet, deben ser una excepción. La regulación fue una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos para la aprobación del TLC. El inconformismo está en que algunos la han calificado como la ley Lleras 2.0, pero el gobierno insiste en que no es así, porque lo que se hizo fue ratificar normas que en Colombia ya existían en la regulación de Internet. Estamos todos en una ciudad con fronteras, y esas fronteras digamos que están con una cerca. Esa cerca es el derecho de autor, y le están subiendo a la cerca, le están poniendo más. Con la nueva regulación también se amplió de 30 a 70 años la protección de los derechos de autor para obras creadas por personas jurídicas.